buenos días como verán hoy tenemos un vídeo de limpieza y vamos rápido no voy a hablar prometo que no voy a hablar tanto ahorita si no se me hace muy grande pero vamos quiero mostrar rápidamente el dormitorio todo el polvo que hay miren cómo se acumula yo aquí casi no entro ya saben para los que están por los que no conocen mi nombre es juliana bienvenido nuevamente a otro vídeo de limpieza este área de mi esposo aquí trabaja mayormente siempre está aquí pero como hoy no está aprovechó en limpiar solamente quiero hacerle un acercamiento a todo el polvo que se acumula también en la cama voy a comenzar lavando las camas en las cobijas y desempolvar todo voy a abrir aquí las persianas rápidamente porque también tengo ya varias semanas que no he limpiado esta ventana de vidrio así que también voy a limpiar esta desempolvar toda esta parte lo bueno es que ya es la de ropa no tengo ropa casi nada casi nada ropa sucia pero quiere miren le posee un acercamiento y miren el polvo si se acumula bastante pueden ver ahí está así que bueno manos a la obra y ahorita vamos a sacar esto en 1 2 y 3 buenos días como verán hoy tenemos un vídeo de limpieza y vamos rápido no voy a hablar prometo que no voy a hablar tanto ahorita si no se me hace muy grande pero vamos quiero mostrar rápidamente el dormitorio todo el polvo que hay miren cómo se acumula yo aquí casi no entro ya saben para los que están por los que no conocen mi nombre es juliana bienvenido nuevamente a otro vídeo de limpieza este área de mi esposo aquí trabaja mayormente siempre está aquí pero como hoy no está aprovecho en limpiar solamente quiero hacerle un acercamiento a todo el polvo que se acumula también en la cama voy a comenzar lavando las camas en las cobijas y desempolvar todo voy a abrir aquí las persianas rápidamente porque también tengo ya varias semanas que no he limpiado esta ventana de vidrio así que también voy a limpiar esta desempolvar toda esta parte lo bueno es que ya la de ropa no tengo ropa casi nada casi nada ropa sucia pero quiere miren le posee un acercamiento y miren el polvo si se acumula bastante pueden ver ahí está así que bueno manos a la obra y ahorita vamos a sacar esto en 1 2 y 3 bueno como sabrán yo uso diferente tipo de garritas o trapitos este para la madera blanca que yo tengo bastante esta es para lo que es acudir las paredes de todo el polvo todo lo que sea la parte del ventilador voy a usar con jabón porque está muy empolvado y mucha tierra mucho polen que no lo limpio ya van casi un mes sin mentirles la parte de atrás la parte de afuera y por dentro lo voy a usar como index así que voy a usar estas garritas y estas naranjas especialmente yo solamente las uso para madera oscura como ese tipo de madera no en cada color específicamente para uso de para uso de cualquier parte de la casa no como les acabo de explicar ahora yo uso este producto de la marca meto para la madera siempre lo ha usado y de verdad me gusta después windex este windex no es el que me gusta mucho pero es el que aquí así que hay que usarlo y gastarlo ahora otra marca es de la señora medios que también me gusta este multiuso limpio lo que es la madera blanca las camas todos los bordes y aparte que el olor es buenísimo bueno vamos a comenzar manos a la obra voy a comenzar con la parte de afuera del ventilador sacudiendo todo el polvo y después mientras que mientras que las hablan se van lavando lo que quiero es sacudir bien el polvo y después dar una vacío una pasada bien bien hecha ordenar un poco la parte de arriba también me va a tocar hoy lavar las camas de los perros pero está tu está ahí así que ahorita voy a tratar de mirar que se va lavando las sábanas al rato casi al finalizar el dormitorio comienza a lavar lo que es o al final comienza a lavar lo que son las camas ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si ustedes pueden apreciar, está muy oscuro. Voy a tratar de subir el color a la pantalla, pero bueno. Aquí dentro no me entra el trapito. Quiero limpiar toda la parte de los zócalos, del base que está abajo, pero es difícil. Así que lo que voy a hacer, si ustedes pueden con un plumero o con esta misma garrita y un palito, hay que ingeniarnos para pasarlo. Yo ahorita lo tengo abajo como si fuera un trapeador, que es aquí del Airbnb. Lo voy a pasar para ayudarme en las partes de lo que es el base. No sé, en Perú creo que le dicen el zócalo, esta parte. Pero también, miren, ahí pueden ver. También la parte trasera de la madera. Yo ya le limpié la parte de arriba, pero lo que quiero es limpiar esta parte de adentro. Vamos a ir limpiando poco a poco. Porque lo que pasa es que esta cama no se puede mover porque la alfombra cuesta mucho con la alfombra. Así que bueno, vamos a limpiar con lo que puedo con la mano. Y la parte de aquí te les voy a mostrar cómo se los limpio. Hola muchachas, quiero hacer aquí un espacio para explicarles este trapeador, se podría decir, de la marca O-Cedar. Es de aquí, del Airbnb, pero me gustó para usarlo para las paredes. Su función es el piso, que también es muy bueno. Porque esta toallita de aquí la puedes sacar y rehusar y lavar. Así que lo que yo hago, y tiene como un esprayador. En lo que es los pisos no me gusta mucho usar el esprayador. ¿Por qué les digo? Porque cuando uno está trapeando el piso y tira el spray, en mi caso, siento que salpica en... Ponte, estoy en la cocina, en lo que es el furniture, en lo que es la madera, y no me gusta que quede como manchado. Por esa razón no lo compraría o no lo usaría más que todo para los pisos, por el espray. No me gustaría usar el espray. Yo tengo una que es de steam, que en otro video se la voy a mostrar, que es como al vapor. Esa me encanta. Bueno, voy a enseñarle esto en las paredes de... I'm sorry. Como limpia. Yo lo tengo ya humedecido con jabón. Pero sí, ayudaría mucho en sacar las telas de araña, porque la otra vez lo hice con este sweeper, y se me salía mucho la garrita este, el trapito este. Así que solamente quería mostrarles que pueden limpiar sus paredes, porque igual, aunque no crean, se acumula tela de araña, polvo, y de esta forma es lo que yo hago, en las esquinas, de verdad, y si le ponen un olorcito como el perfumador, oloría muy rico. Ahora, en esta parte de acá atrás, que uno no puede llegar con la mano, lo que voy a hacer, y lo que se me ocurrió, es poner esta que uso para limpiar todas las partes, desempolvar en pocas palabras, mi toallita maría, y lo que voy a hacer es introducirlo en la parte de atrás, de aquí de la cama, para que recoja el polvo. No sé si pueden ver de allá. Pero miren, ustedes pueden ver lo que les estoy diciendo. Es muy práctico. Y aquí está. Le hago un zoom rápidamente, para que puedan ver. Le hago un zoom rápidamente. Y aquí está. Le hago un zoom rápidamente. Y aquí está. Le hago un zoom rápidamente. Le hago un zoom rápidamente. Yo hago un zoom rápidamente. Le hago un zoom app scheme. Le hago un zoom rápidamente. Y lo hago un zoom rápidamente. Entonces, es ahora lo que voy a hacer. Tengo un zoom rápidamente. E entry de buen graphicking Se hace mucho昶os pantallas que es 13 20 centrados, miren chicos cómo se acumula aquí hasta los cables el polvo imagínense no sé si pueden ver si yo creo que se ve muy claramente estoy tratando de usar esta más que todo en estas partes de aquí que después no puedo entrar diariamente me gustaría que sea diariamente pero es difícil cuando alguien pues trabaje aquí es como un tipo oficina pero toda la computadora se llena de polvo chicos esta computadora de mi esposo ya tiene varios años el mismo la armó y la cuida como si fuera su bebé por eso que no me deja mucho tocar nada sabe cómo limpiarla por eso quiero mostrarles aquí también los cables se llenan de polvo a quedarle una pasadita siempre que podamos estos enchufes que hoy dios a la hora que esto esté ordenado pero tenemos un trato de mi esposo yo no me meto con su oficina y no se mete con mi decoración así que no puedo decir nada lo único que puedo hacer es bueno desempolvar un poquito pero miren aquí no hay que salir del tema pero miren 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 todos de polvo que se acumula sucio y ya está hasta pegado imagínense voy a comer mi toallita húmeda con jaboncito ya saben yo voy cambiando de toalla siempre y es como la cuarta tercera toalla que estoy usando así que y después lo que hago solamente es lavarlas y reusarlas y al final paredes también pero aquí hay que sacar todo el polvo que podamos sacar no quiero mover mucho los cables porque si muevo esto es un peligro está moviendo y lo que es la parte de metal no me gusta usar un trapos húmedos porque siento que lo va a oxidar por eso uso como estos estos que son desechables de la marca sweeper pero no tengo el palito no sé dónde está así que lo estoy haciendo pura mano vamos a seguir desempolvando toda esta parte de aquí atrás también a ver si puedo poner un poquito de verdad no me puedo meter aquí porque me van a matar espero que mi esposa no vea este vídeo si no me va a colgar es la parte que voy a mostrarles chicos esta parte de aquí también no se olviden de desempolvar siempre la parte de atrás si tienen cables lo que sea hay que desempolvar bien 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después voy a hacer una limpiada no tan profunda porque si ustedes saben, yo tuve un video hace poquito de una limpieza profunda de este baño. Así que si quieren ver cómo lo hago, los invito a ver ese video de limpieza. Nada, vamos a comenzar. Aquí les quiero mostrar rápidamente cómo está. Como ven, no está tan mal. Y vamos de una vez. Antes de comenzar, les voy a mostrar cada vez que estoy limpiando. Quiero que vean ustedes exactamente los productos que estoy incluyendo o usando en... Depende del área de la casa, ¿no? Bueno, aquí ya saben, Winden, como ya les dije, aquí está la señora Mayer, el otro que es Metal, que este supuestamente... Bueno, no supuestamente, perdón. Es para la ducha. Este es para el tile, si tienen tile, si tienen como loseta. Y este es para limpiar toda la superficie del baño. O sea, yo este de aquí lo uso para lo que es la parte de aquí del caño. Y los otros dos los uso para la ducha. Y como saben, mis wipeys de cloro, estos siempre desinfectando lo que es la área del inodoro. Así que bueno, ahora sí van a ver en video rápido la limpieza de este baño. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!